Hola, soy Martín y os voy a hablar de los ETV. Los ETV son enfermedades transmitidas por vectores y realmente la que más cercana tenemos son la malaria y el dengue transmitidas por los mosquitos, que en este caso serían el vector, y la malaria y el dengue en la enfermedad. Aunque digas, ¿cercana? Eso está en África, no. Eso va a llegar aquí, si no está aquí, y va a estar cada vez más presente, porque por culpa del calentamiento climático, sus ciclos vitales se han aumentado y sus ciclos de reproducción se producen antes. Entonces, cada vez vamos a tener más mosquitos y lo más probable es que estén infectados. Bueno, esto suena muy malo, ¿no? Da miedo. Pues lo que busque este vídeo no es dar miedo en absoluto. De hecho, nos está diciendo, no tengáis miedo, solucionadlo. Dejad, es culpa tuya, es culpa de no sé quién, y juntaos para arreglarlo. Y es lo que os vengo a decir yo también. Y eso, no podemos tanto, bueno, es que nos tenemos que encerrar y tenemos que huir. No, ¿qué tenemos que hacer para hacerlo bien? Y en este vídeo nos lo dicen. Para empezar, tenemos que evitar el agua estancada, porque eso es, vamos, un cielo para los mosquitos. Y ahí es donde se encuentran las enfermedades. Y también tenemos que evitar los mosquitos en sí, estén o no estén infectados, echándonos repelente y saliendo tapados a la calle, no con guantes y eso, sino con mangas largas y eso. Y también poniéndoles collar antiparásitos a los perros, porque los perros también se ven afectados por estas enfermedades. Y muchas gracias.